Hola, un saludo y bienvenidos. Bueno, a ver, yo os voy a presentar este libro. Solamente veréis el título. En Amazon está en formato ebook o Kindle. En Google también lo podéis encontrar y lo podéis visualizar. También tiene audios, que es muy importante escucharlos para poder avanzar. Quiero decir que también os vais a encontrar con un pequeñito problema, pero que tiene fácil soluciones. Simplemente escuchar bien e intentar vocalizar exactamente como os muestra el libro. Y escuchar los audios sobre todo e intentar imitarlo lo mejor posible. Lo vais a conseguir, yo estoy seguro. Yo hace muy poquito que lo tengo a este libro, Conviértete en Máster del Hangul. Os lo recomiendo por una simple razón. El coreano no tiene ninguna similitud en ningún tipo, en nada, en lo que es la romanización. O sea, en el abecedario conocido tanto en el inglés, alemán, español, etc. En absolutamente, en nada, absolutamente. Tiene algunas palabras que se parecen, o sea, que son robadas del inglés. Serían palabras modernas o de alimentos, frutas, verduras que ellos no tenían. Y por comodidad, pues bueno, se parecen muchísimo al inglés, digamos. Otra cosa que quiero comentar también es que hay palabras, o sea, letras, letras del Hangul que no tienen, como he dicho antes, ninguna similitud ni en el español ni en el inglés. Aunque nos digan, como en, por ejemplo, en ca, en ca de cat, por ejemplo, ¿no? La ca es ca, ca. Entonces, cat, lo que sería la expulsión del aire o la paralización de la ca, ca, digamos, a la hora de pronunciarlo. Bueno, pues bueno, eso hay que tenerlo, hay que escucharlo varias veces hasta intentar en lo mejor posible saber el momento del golpe o el momento exacto, digamos, de pronunciar la letra. Y bueno, repetirlo muchísimas veces hasta que se convierta en algo natural. Y, como he dicho antes, como no tiene ninguna similitud, pues, que es a lo que íbamos, como no tiene ninguna similitud al abecedario, o sea, las letras en el parecido, digamos, ¿no? Son palitos y círculos y rectángulos, cuadrados, triángulos, bueno, triángulos no, porque los eliminaron. También se parecen al chino, digamos, al japonés un poquito, ¿eh? Se tienen bastante similitud en esos idiomas, pero ninguno en absoluto al nuestro. Entonces, para aprenderlo bien, bien, tanto para hablarlo como para escribirlo, el libro este es el recomendado, parte del libro, o sea, el libro para aprender, digamos, el Hangul. Lo pronuncio mal, se dice Hangul, o sea, con una U, Hangul. Entonces, bueno, pues, yo he aprendido prácticamente al abecedario en poquito tiempo, pero hoy os voy a decir, digamos, las vocales y luego las básicas, ¿eh? Las básicas. Y, bueno, luego más adelante, pues, quizás os voy a dar un poquito, digamos, cómo se pronuncia ciertas palabras, que las podéis encontrar en el mismo audio del libro, es decir, el libro este, en la página web de Learn Korean, lo podéis, o sea, perdón, en Talk to me en Korean, lo podéis descargar, vais a la sección de audios, y podéis buscar el título en español y lo podéis bajar. Ahora, eso sí, lo he dicho anteriormente, muchas palabras del abecedario son parecidas al español, otras tantas los dicen parecidas al inglés, pero realmente es... ni sí ni no, ¿eh? Es decir, más no que sí se parecen, ¿eh? Ahora son muy fáciles de pronunciar, o sea, que a base de oreja y practicarlo mucho lo vais a decir prácticamente perfectamente. Así que, bueno, venga, lo he dicho, voy a decir cuatro palabras y luego ya continuaremos con otro vídeo y, bueno, espero que os guste. a, o, o, u, u, i, e, 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 y bueno, esas son las más básicas y las más fáciles. Entonces, hay dos que son las más quizás difíciles. Hay otras como, por ejemplo, la, la e triple, que son tres, es e, 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 entonces estas prácticamente los coreanos las van eliminando, o sea, solamente se queda con una e, o sea, está hablando. Cuando puedes decir una palabra donde salga una e larga, entonces prácticamente dirán e normal y ya está, ¿no? Yo creo que quizás la gente muy mayor podría, posiblemente sí que lo digan, o sea, la mantengan en su vocabulario, pero normalmente se está perdiendo. Las letras, las vocales más difíciles, digamos, sería o, que es como decir oro en catalán, que es muy parecido. Luego también hay otro idioma por Sudamérica que es fácil para ellos pronunciarlo. O, y la, digamos, una u estirada, ¿no? Una u alargada, u, que es como si cerraras la boca y algo no te gustara, ¿no? U, entonces ese u es como una u, pero no llega al sonido u. El hangul, 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 tiene esa letra alargada, esa u alargada, digamos, que es apretando un poquito, o sea, cerrando los labios, apretando los, cerrando los labios, no, o sea, dejando entreabiertos los labios y apretando un poquito los dientes, u, y es como decir u, pero no llega a ser una u, o sea, se parece mucho, pero no lo llega a ser. Así que, bueno, lo dicho, espero que os guste, yo os lo recomiendo, conviértete en máster del hangul, lo importante es practicar todo el abecedario y practicar las letras escritas, porque si lo sabes leer, aunque no sepas su significado, o sea, el significado de la palabra, pues, bueno, con un diccionario e internet os puedo asegurar que memorizar solamente requerirá memorizar lo que significa, ¿eh? Así que, ánimos y venga, que no os dé miedo aprender coreano. Yo tengo muchos años y empecé, pues, hace muy poquito, gracias a que en Netflix, pues, me gustaba el, digamos, lo que son los K-dramas, los dramas coreanos, y me hice, pues, prácticamente amante del, de este idioma, el coreano, hangul, y, bueno, a mucha gente le gusta el K-pop, a mí también, pero me gustan más los, los K-dramas, o sea, las películas. Así que, ánimos y, y venga, nos vemos quizás en un próximo vídeo. Hasta la próxima.